Interesante cómo se percibe al Paraguay desde afuera también con todas estas reflexiones. Hablando de eso, volvemos al señor Ga Sun-Chi, a quien le vamos a preguntar justamente qué pasos debería dar el Paraguay para una mayor intensificación en la industria automotriz y en particular para convertirse en un referente regional en estos temas de electromovilidad que estábamos hablando previamente. Disculpe por que tenemos la traducción también se está alargando el tiempo de respuesta como le tomo dos días para llegar hasta Paraguay también. Gracias. 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 먼저 말씀을 드리겠습니다. Antes que nada le quiero comentar tres cosas. Lo primero es que Paraguay en cuanto a la automovilidad de futuro es muy importante saber la estrategia. Lo más importante es saber y decidir si Paraguay va a querer ser fabricador de un automóvil completo o solamente a sus partes. O también tener una marca propia de automóviles o tener las empresas fabricadoras de segunda mano, como también recibido. O también puede enfocarse en la parte de hardware o software. En qué parte se van a enfocar. Estos puntos son muy importantes. Por ejemplo, en Corea tienen sus marcas propias de automotores y fabrican los motores de autos. Y también tienen la capacidad suficiente en cuanto a la hardware y también se está invirtiendo mucho en los software. ¿Qué tal? Que... 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 saber fabricar estos artículos, estos materiales también. Entonces, lo importante sería la tecnología. Lo más importante en un auto se podrá decir que es la durabilidad y la confianza. Un auto parte deberá durar más de 15 años para hacerle mover. Entonces, la inversión no siempre se tiene que ver en la tecnología futura, sino también es muy importante tener suficiente tiempo y la inversión del gobierno y una estrategia muy específica del gobierno acerca de estos avances que se deberán realizar. 한국이 60년대 자동차 산업을 시작한 이후에, 80년대나 돼서야 어느 정도 차량에 대한 자기 브랜드를 가지고 차량을 내놓을 수 있었던 것도 그만큼의 노력이 상황적으로 필요했던 것이고요. 그럼에도 불구하고 지금도 제품에 대한 품질 향상을 위해서는 지속적인 노력이 필요한 그런 상태입니다. 한국이 thanks to 조건속입니다. Desde las décadas de 60, se empezó a investigar y empezaron las fábricas de automóviles y recién en la década de 80, Corea tuvo su propia marca de automóvil. Esto significa que se necesita suficiente esfuerzo y todos los procedimientos necesarios para poder llegar a tener una marca propia y una fábrica propia. Y también esto es cuestión de tiempo también. Sí, en resumen, tendrá que tener una estrategia específica y decidir cuál será el objetivo del Paraguay, tener un auto propio de propia marca o invertir en el hardware o software o tener fábricas de externalización, por ejemplo. Y en cuanto al tema de regional, el tema de condición regional, se deberá utilizar más el mercado común de estructuras. ¿Qué tenemos en Mercosul? Sí. Por ejemplo, en parte de Corea es un mercado muy tentativo, el Mercosul. También Brasil es un mercado, tiene su mercado muy grande. Entonces Paraguay también deberá tener su proporción en este mercado. Y si enfoca también, por ejemplo, en la automovilidad, el interés de inversión va aumentar de Corea, por ejemplo. Por ejemplo, ahora se está fabricando en Brasil automóviles, electromóviles también coreanos. Entonces, si Paraguay llega a tener esas fábricas de autopartes para estos automóviles electrónicos para Brasil, por ejemplo, va a aumentar mucho también la inversión. Vamos a tener que ir haciendo la transición hacia la próxima pregunta. Sí, por ejemplo. Para terminar, para concluir su palabra, se están realizando varias investigaciones y cooperaciones también. Como le había comentado, se está realizando la cooperación con Paraguay y Corea. Entonces, le va a estar entregando más conocimientos y más tecnologías acerca de esto. Y le desea mucha suerte. Muchas gracias y ojalá de la mano de Catec Paraguay encontrará sus nichos en esta cadena de valor que es una reflexión muy importante para hacer. Dennis, han ampliado operaciones, están en el Paraguay, están en la región este. Contanos un poco cuáles han sido las razones, las perspectivas, si puedes hacer un ping-pong ahí en Porto Unión para ir cerrando luego con las palabras de Estefania. Vamos a ver. Vamos a ver. Importante reforzar. Yo creo que estamos aquí en un fórum de emprendedores e investidores. El Paraguay, es muy claro que todo el mundo ya sabe de esto. Políticamente es estável, financieramente es estável, tenemos incentivos con Maquila, con Ley 6090. Pero una cosa que el Paraguay precisa tener muy claro, y que veo que a gente divulga poco esto, que yo considero que la mayor fuerza del Paraguay es el propio Paraguay. Esa es la mayor fuerza del Paraguay. Es el pueblo paraguayo. No sé por qué, me emociono cuando me emociono cuando digo del Paraguay. Y el pessoal en la empresa sabe de esto. Yo creo que en otra vida yo fui Paraguay, solo puede. Pero este país es diferente. Las personas de este país son diferentes. Yo estoy hace 7 años con la operación del Paraguay. Hace 10 años que yo estudio el Paraguay y comencé a venir aquí, a intentar entender el país. Y en estos 10 años, la dirección, la base, no cambió. Las personas, desde el gobierno, mudan el presidente, mudan el gobierno, mudan el ministro. Pero las personas tienen el mismo alineamiento, la misma creencia, que el país va a crecer a través de la generación de empleo y renda. Y eso es muy importante para el investidor. Porque nadie acredita y aposta en un país y investe mucho dinero en el comercio. Todo el mundo empezó a ser pequeño. En nuestro caso no fue diferente. Comenzamos alugando un pequeño galpón. Después ampliamos el segundo. Después decidimos, entonces, investir en la construcción de una fábrica. Investimos 20 millones de dólares en la primera pegada. Después, más 5 millones, estamos concluyendo. Y ahora estamos en un proceso que para mí es un motivo de orgullo de más de 20 millones de investimientos con emisión de bónos en el país. O sea, paraguayos investiendo en una empresa extranjera con capital paraguayo. Entonces, para mí, eso es la prueba de que es el país correcto, que tiene todo para alzar voos muy altos. Y eso nos deja de orgullo y hace con que la gente quiera crecer cada vez más este país. Para cerrar, Estefania, este panel tan interesante, hemos aprendido todos mucho. Y hablando de los lineamientos, justamente, que mencionaba Denise. ¿Qué políticas lleva a cabo, las políticas actuales y las del futuro, Rediex en particular, desde el esfuerzo de promoción de inversiones, para atraer más inversión de valor agregado y maximizar los impactos de desarrollo que tú mencionabas al principio de tus palabras? Bueno, sí. En primer lugar, nosotros creemos y coincidimos con lo que se ha dicho aquí en cuanto a que es necesario hacer conocer más el Paraguay. El Paraguay todavía continúa siendo un país poco conocido. Es por eso que este tipo de eventos, donde hay una divulgación, donde se puede mostrar claramente el potencial que tiene el Paraguay, ayudan a construir en el sentido que queremos. En segundo lugar, es muy importante hacer una política permanente de búsqueda inteligente de las inversiones. Como había dicho antes, no interesa cualquier inversión. Interesa la inversión de calidad. Y la inversión de calidad, para hablar rápido, es aquella que es durable, como la inversión de que acaba de hablar aquí, Denise. Una inversión que tiene un efecto multiplicador en el PIB. Una inversión que produce empleo de calidad. Esto quiere decir un empleo con protección social. No interesa inversiones que produzcan empleo precario. Y finalmente, tienen que ser inversiones que puedan transmitir know-how. Y eso quiere decir capacidad. Esa capacidad que se transfiere al trabajador para que éste pueda aprender, generar mucho más poder y pueda tener siempre acceso a un mejor trabajo. Por último, es muy importante seguir trabajando como política pública en el clima de negocios. Permanentemente estamos haciendo ajustes que permiten al emprendedor, a la persona que va a invertir, a quien viene de afuera, y también a quien hace una apuesta por el propio país desde dentro, a quien tiene su capital en el Paraguay y dice, yo quiero invertir en mi país, hacerle la vida fácil. Porque no hay una cosa que ahuyente más la inversión que la dificultad, que la burocracia, que las trabas. Entonces, nuestro acento desde Rediex está puesto en clima de negocios, mostrar al Paraguay, es decir, divulgarlo hacia afuera, y hacer un acompañamiento muy preciso y muy cercano de cada inversión, como una forma de que el inversionista en el Paraguay se sienta bienvenido, se sienta apoyado, y entienda que no solamente está haciendo un impacto para su propia economía, sino que está haciendo un impacto en el desarrollo sostenible de toda una nación que quiere salir adelante. Muchas gracias, Estefanía, y espero que se sigan sintiendo muy apoyados desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el Paraguay y toda la región, a los empresarios y empresarias que apuestan por nuestra América Latina y el Caribe. Para cerrar, pasamos ahora a una breve presentación de un invitado que va a presentar un caso de éxito, que es Christian Lichtenberg, gerente general de CSA Paraguay, de CTC Global, de una empresa de Estados Unidos. Adelante, Christian. Muy buenos días. Qué lindo ver muchas caras conocidas y amigos de la industria. En nombre de CTC queremos saludar al Gobierno Nacional, todos los representantes, a los diferentes equipos de trabajo, como también a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, los equipos de trabajo que hicieron posible este gran encuentro de foro de inversión. y antes de avanzar con mi caso de éxito, permítanme un minutito para felicitar, es nuestra primera vez que como industria paraguaya podemos felicitar a nuestros compañeros en el Día de la Industria Nacional. Un honor poder estar hoy aquí con ustedes y muy agradecidos por la invitación. Preparé varios puntos que quería compartir con ustedes. Fueron mencionados casi todos en la mañana, por lo cual nuestro rol hoy aquí como CTC Global es confirmarles como inversionistas que acabamos de empezar producción, que hicimos todo este proceso que el Gobierno y el Banco Interamericano nos estuvieron comentando. Nosotros lo hicimos, lo logramos, es así como nos están diciendo. Nosotros en Paraguay sí, vinimos, vimos, encontramos una población joven, encontramos una población joven capacitada, encontramos una sociedad que da igualdad de derechos también a las mujeres, un factor muy importante para nuestra industria en especial. Encontramos todas las leyes de inversión, hicimos uso y estamos haciendo uso de las leyes de inversión, la 60-90, la ley de Maquila. Encontramos un gobierno muy receptivo a las inversiones, un gobierno muy predispuesto a recibirnos, ayudarnos, a guiarnos, a orientarnos, con un montón de profesionales que estuvieron acompañándonos en todo este proceso y nos siguen acompañando. Encontramos cosas que para todos, como nosotros como inversionistas, es sumamente importante, y ya se dijo hoy en la mañana, una estabilidad económica, una estabilidad política. Y entonces en todo esto como empresa inversionista, como CTC Global, les puedo recalcar que nosotros apostamos a Paraguay, vamos a seguir apostando a Paraguay. Nos sentimos orgullosos de ser parte de lo que nosotros hoy promocionamos con otras empresas asociadas, como un nuevo polo de inversión internacional. Y es por eso que simplemente los queremos invitar a agregar también sus historias de éxito a este gran libro que se llama Invest in Paraguay. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y de esa forma damos finalizado este panel. Les recomendamos muy fuertemente quedarse para el próximo, que va a ser también fascinante. Y un aplauso a todos estos panelistas. Gracias. 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 Gracias.